Y nos vamos. Nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Maletas, todo, aeropuerto. Listas. ¡Amonos! Estamos siendo paparateados. ¡Uhú! ¡Amonos! Hola, chicos. Yo los voy a grabar. Aquí estamos ya documentando. Listas para abordar. O sea, ¿cómo? O sea, pesa más mi maleta que Mariluz. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos de viaje! ¡Nos vamos de viaje! ¡Uh! Un poquito de comida antes de subirnos al avión.